¡Hola niñas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Para esta clase les traigo una canción que van a poder realizar ya sea con su flauta, con su teclado o melódica y también puede ser un metalófono cromático. La idea es que podamos practicar harto esta canción y al finalizar puedan enviarme su ticket de salida con un video o un audio para así yo poder hacer la retroalimentación en base a lo que están tocando. Bueno, como les indicaba en su guía de apoyo, esta obra es una morenada que es un ritmo tradicional de Bolivia. Sin embargo, también podemos escucharla en la zona norte de nuestro país, que es lo que estábamos viendo a rasgos generales en esta unidad. Por otra parte, un detalle súper relevante de esta canción es que vamos a ver dos figuras nuevas que son la cuartina, que está compuesta por cuatro semicorcheas y el saltillo. Ya es importante que recordemos llevar estas figuras rítmicas a pulso, es decir, que no salgan más adelantadas o atrasadas de lo que debería ser. Vamos entonces a revisar primero lo que sería la parte rítmica de la obra. Vamos a ver que cada vez que aparezca la cuartina vamos a decir la palabra rapidito, ya que consta de cuatro sílabas al igual que los cuatro golpes que se pueden sentir en una cuartina. Y cuando salga el saltillo vamos a decir la palabra salto, alargando la primera sílaba. Probemos entonces con la frase A. Vamos a hacer el ejercicio rítmico para ir descifrando. Lento. Un, dos, tres y cuatro. Rapidito salto, salto, salto. Ti, 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 ta. Shhh. Rapidito salto, salto, salto. Ti, ti, rapidito, ta. Shhh. Ya resolvimos entonces lo que sería el ritmo de esta obra. Y ahora vamos a ir solfeándolo para ir memorizando también las notas que vamos a tocar en nuestro instrumento. Recuerda hacerlo lento en primera instancia para que evites confundirte y después puedas también corregirlo de forma más fácil. Vamos con la parte A, solfeando las notas que deberían sonar en cada parte. Un, dos, tres y cuatro. Re, mi, fa, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, do, mi, sol, do, la. Shhh. Esa sería entonces la frase A. Recuerda, puedes hacerlo más lento o si ya lo dominas puedes irlo acelerando. Revisemos la frase B. Recuerda, recuerda mantener el pulso, no adelantarte ni atrasarte. Un, dos, tres y cuatro. Re, mi, fa, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, la, 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 sol, fa, mi, re. Si te pudiste fijar, parte con la misma melodía que existe en el primer compás de la frase A. Entonces, una vez que domines esa, solamente te basta repetir. Ya nos aprendimos las notas, el ritmo de la obra y vamos a practicarlo lento en nuestro instrumento. Veamos. La obra y vamos a practicarlo lento en nuestro instrumento. La obra y vamos a practicarlo lento en nuestro instrumento. La obra y vamos a practicarlo lento en nuestro instrumento. ¡Gracias!